Milonga Milonga Esa A recordarte Milonga sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu amor se seco de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que son cosas del querer Barón Pa' quererte mucho, Barón Pa' desearte bien, Barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa Permetir algo en tus pies Arriba y a ti ¿Y cómo está la popular? Está bien la popular Milonga Milonga Pobre bello ¿Qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación Milonga Para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces Oh, pa' gritarte Oh, pa' gritarte Que no Barón Pa' quererte mucho, Barón Pa' desearte mi, Barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa Permetir algo en tus pies ¡Sí!